De la mano voy De la mano voy, de la mano voy de mi Señor, seguro estoy No me soltaré, de la mano del Señor, a su lado soy feliz Y he encontrado seguridad Suspongas las manos, extendidas siempre están, para abrazarte Sus caricias sentirás, y Dios te guardará El ángel de Jehová, acampa alrededor de los que le ven y lo defiende De la mano vas, de la mano vas de tu Señor, seguro estás De la mano vas, de la mano vas de tu Señor, seguro estás No me soltaré, de la mano del Señor, a su lado soy feliz Y he encontrado seguridad Suspongas las manos, extendidas siempre están, para abrazarte Sus caricias se mutirán, y Dios te guardará De la mano voy, de la mano voy de mi Señor, seguro estoy De la mano voy, de la mano voy de mi Señor, seguro estoy De la mano voy, de la mano voy de mi Señor, seguro estoy De la mano voy, de la mano voy de mi Señor, seguro estoy De la mano voy, de la mano voy de mi Señor, seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy Seguro estoy